¿Qué tal? ¿Cómo están? Ha llegado nada más y nada menos que ya al territorio nacional Messi. El día de hoy es el juego y ya se encuentran muchos a la espera a los alrededores del estadio pero vamos a arrancar este segmento informativo mostrándoles desde el momento, desde las primeras horas de la madrugada en el cual se hacía presente ya Messi a El Salvador. Estamos hablando de eso de la una de la madrugada se estaba haciendo presente por allá, bueno no, quizás a la medianoche se estaba haciendo presente ya en nuestro país de Salvador, Messi y como eso a la una de la madrugada estaba haciendo su llegada al hotel intercontinental. Así es que arrancamos mostrándoles las imágenes del momento en el cual llegaba Messi a El Salvador. Sí. ¡Ah sí! ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! ¡Leo! 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 ¡Entrevista! ¡Leo! ¡Entrevista! ¡Leo! ¡Entrevista! Ahí tenían esas eran las primeras imágenes del momento en el cual Messi se hacía presente ya en nuestro país de Salvador, tocando suelo salvadoreño y respirando el ambiente de paz, de seguridad y tranquilidad que se vive en nuestro país de Salvador. Por supuesto, único, gracias a Dios en primer lugar y luego al gran trabajo del presidente Nayib Bukele y, bueno, su gabinete de seguridad. Ahora, vamos a mostrarles también imágenes de lo que era la caravana del momento del traslado desde el aeropuerto a lo que era el Hotel Intercontinental, a donde se quedaría nada más y nada menos que Messi, este astro del fútbol. Así es que se lo vamos a mostrar en este preciso instante. ¡Vamos! 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 Bienvenido, buenas noches, Leo. Bienvenido. Bienvenidos. Buenas noches. Bienvenido, buenas noches. Bienvenido, buenas noches. Bienvenido, impresionante. Bueno, ahora ya todos ustedes vieron cómo fue recibido Messi en nuestro país de Salvador. ¿Cómo fue recibido su llegada a la una de la madrugada al Hotel Intercontinental en Metro Centro? Bueno, ahora les vamos a mostrar entonces ya cómo se encuentran los salvadoreños a la espera del inicio de este encuentro deportivo el día de hoy en el Estadio Cuscatlán. Ya se encuentran en las afueras del Estadio Cuscatlán a la espera de que se abra el ingreso. Bueno, veamos acá en este momento cómo está ya queriendo llevar nuevamente, ¿verdad? Así que aquí le estamos transmitiendo y totalmente para que ustedes se den cuenta cómo está el ambiente afuera. Y nos estamos también congelando, ¿verdad? Está un poquito helado. Está algo helado para que ya me imagino que ya se dieron cuenta. Bueno, les vamos a mostrar entonces las personas que ya se encuentran en las afueras desde las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana ya a la espera de poder ingresar al Estadio Cuscatlán y ver al Astro del Fútbol. Así es, a Messi. Bueno, algo más que les quería compartir es esta información que ha dado a conocer el Ministerio de Obras Públicas donde muestra imágenes de cómo se encuentra el ambiente en este preciso instante en el Estadio Cuscatlán. Vamos a ver por acá. Vamos a ver este video. Aquí lo tienen. Estas son algunas de las imágenes que se muestran. Ya algunos han ingresado al estadio. No importa la hora que sea, no importa el sol. Ya están ahí para poder esperar el momento en el cual inicie este encuentro. Miren esa tremenda cola la cual hay ahí en las afueras del estadio para todos los que quieren ingresar. Bueno, aquí tenemos otra. Miren esta. Cómo se ve la cola, se ve el ambiente, se ve el estadio. Algunos ya se encuentran dentro. Ahí están alegres, ¿verdad? Que ya están ahí posicionados en su asiento para esperar el momento de que arranque este encuentro. Ahí lo tienen. Excelente. Bueno, más imágenes como esta. Ahí tienen algunos que ya han ingresado, ¿verdad? Y como les dije, esta cola está desde, bueno, tempranas horas del día de hoy. Vamos a ver por acá algo más que les tengo. Un detalle bastante interesante es que el día de hoy quien va a dar lo que es el saque de inicio de este encuentro será nada más y menos que el Mágico González, ¿verdad? El Mágico hará el saque de honor al partido del Salvador Inter Miami. El icónico futbolista salvadorino Jorge el Mágico González tendrá el honor de realizar el saque inicial en el encuentro de esta noche entre la selecta de nuestros países de Salvador y el Inter de Miami. Si es que ahí tienen, ¿qué dicen ustedes? Quiero que dejen en los comentarios qué es lo que piensan de que es Jorge el Mágico González quien dará este saque inicial. Díganme qué es lo que piensan. Bueno, por otra parte tenemos algunas declaraciones acá de personas, bueno, fanáticos de Lionel Messi, quienes se hicieron presentes allá a lo que es los alrededores del Hotel Intercontinental en Metro Centro. Bueno, para ver ahí si lograban ver de lejos, aunque sea, a Lionel Messi. Y bueno, dicen que esto era imposible que se hubiese dado antes esta visita de un astro del fútbol de la magnitud de Messi, bueno, si hubiéramos estado en los gobiernos de Arena y FBLN. Vamos a escuchar lo que él menciona por acá, así que suéltala, DJ, vamos a escuchar esto. Una oportunidad que aunque no lo logre ver, pero creo que nunca le voy a olvidar a él el haber estado por lo menos cerca de donde está Leo. ¿Qué opina usted que talentos de talla internacional estén visitando ahora nuestro país, ahora que ha dado un salto de 300? Pues la verdad es que el cambio es obvio, verdad, y estas cosas hasta hace unos cuantos años no se podían ver, verdad, y así como esto van a venir todavía mejores cosas. Entonces, repítame su nombre. Luis Calderón. Gracias. ¿Una que parte de la seguridad que se vive ahora en el país está contribuyendo a que hayan talentos dentro de este partido? Definitivamente que sí, antes no hubieran venido. Ok, ¿cuáles son sus expectativas de este partido? Está difícil, verdad, yo creo que más la experiencia de jugar contra un equipo de este nivel, que hagan un buen papel y más que todo es el espectáculo. ¿Va a ir al estándar? No. Ok, si no. Luis Calderón. Bueno, ahí tenía las declaraciones de este salvadoreño quien dice que esto no hubiese sido posible antes, y bueno, aunque no tenga la oportunidad de verlo, pero está alegre con la seguridad que se vive en nuestro país, el salvador. Bueno, también tenemos las declaraciones por parte de un argentino que dice que él anda en todas partes. Es un miembro del club de fans de Messi y anda siguiéndolo a todas partes, en los cuales él tiene un encuentro deportivo. Y bueno, él dice que espera que le gane a la selecta el Inter de Miami por 2 a 0. Él es Julio Iglesias. Escuchemos sus declaraciones. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Julio, bueno, vengo desde Miami, vine acá a ver al Inter versus el salvador, así que bueno, acá estamos, preparándonos para la fiesta. Bueno, lo seguimos a todos lados, somos un club de fans de Messi, que lo seguimos a todos lados, donde él juega, seguimos nosotros. ¿Qué te pareció la seguridad acá? Increíble, la verdad, increíble, una seguridad, la verdad que increíble, muy linda seguridad. ¿Ya había venido el salvador? No, no, primera vez, primera vez. ¿Cuáles son tus expectativas en torno a este partido? Que ganemos, como siempre. ¿Cuánto crees que vas a ganar al contato? No sé, calculo que 2-0, 2-0, 2-1. ¿Ya tienes las entradas para entrar al contato? Sí, sí, claro, claro que sí. ¿Y tu nombre? Julio Iglesias. Bueno, ahí tenían las impresiones de este argentino, quien, como les dije de un inicio, él espera que Messi, bueno, el equipo de Inter de Miami, gane. Por 2-0, por lo menos a las electas salvadores. Quiero que me digan ustedes en este instante, en sus comentarios, déjenlo ahí y díganme si piensan que será ese el marcador 2-0 o será otro el marcador el cual se va a tener en este encuentro. Bueno, ahí tienen, eso ha sido nada más y nada menos que la llegada de Lionel Messi a nuestro país, El Salvador. Y, por supuesto, en las próximas horas estará ya lo que es este encuentro deportivo. Afortunados aquellos los cuales van a estar viendo este encuentro. Así es que desde ya, para todos y cada uno de ellos, los cuales lo van a ver, bueno, bendiciones y aprovechen ese tremendo partido, ese tremendo mascón. Así es que yo, desde este momento, lo único que les puedo decir a ustedes es que dejen su like y compartan y nos vemos en otro segmento informativo. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Salud.